¡Hola! ¿Cómo estáis? Aquí es un nuevo video y estáis aquí pues Les voy a mostrar algo que hice con bloques de nota en Minecraft Lo voy a dejar a alto volumen en la televisión para que se escuche bien en el video Bueno, pues la canción se llama Phoenix at Madison En el link de la descripción les voy a dejar los tutoriales que agarré Gitan, bien la canción original Bueno, gracias y me quedo callando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno pues aquí me respiro gracias por pues esto fue todo bueno algo que si les voy a decir es de que esta canción me costó mucho pensar trabajo hacerla aunque no, aunque yo no la haya hecho del todo bueno, yo hice las vías pero aún están incompletas y me dio flojera, pues hacerlas antes, pongan velocidad 1.5 para que se aprecie la canción mejor y si quieren la canción así en la cara pues pongan velocidad normal, bueno, gracias por todo, aquí se despide super, ya les hice los 15, bye bye ya costó grabar